71 años de edad, eso es, reclamando con 4 años más que le daban, pero usted amigo, imagínese, imagínese, quisiera llegar a esa edad en esa lucidez, con esa fortaleza. Roberto, tú te vieras en esa edad. La verdad es que sí, me admira la forma que está posando sin música, pero bueno, ya le han puesto la música. Eso es, imagínate, 71 años de edad dando ejemplo al resto de muchachos. Muy simpático, muy simpático el señor, realmente esto ha sido una fiesta del culturismo sudamericano aquí en Chile, en Santiago. Estamos muy contentos de estar aquí realmente. Bueno, esto es, que todo el mundo le aplaude muy bien, porque son 71 años de edad. Este señor Plaza está dando un ejemplo para todos los ecuatorianos que desean tener esta fortaleza y tener esta energía. Muy bien, se destaca este deportista. Y Sácharo Plaza, chileno, 71 años de edad. Ya quisiera llegar a esa edad, con esta fortaleza, ese vigor y esa energía. Debe estar feliz porque su familia, todos de la parte posterior, nos está aplaudiendo y realmente está apoyado. Eso es. Disfrutemos un momento. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la atención! ¡Bravo! Y todo el mundo se para. Que se pare, porque realmente es algo excepcional poder ver eso. Un deportista de 71 años de edad. ¡Viva Alegría, igual! Eso es lo que por ahí gritó. Y a Cris en los barrios, el señor presidente, en lo cual le mandamos un fuerte saludo desde aquí. ¡Bien, Isacha! ¡Bien, profe! ¡Muy bien, profe! Y Sácharo Plaza se llevó la noche con 71 años de edad. Roberto, ¿qué opinas? Sí, sí, realmente muy simpático el señor, muy simpático. Increíble. ¡Bien! ¿Qué estabas diciendo, Giselle? Que está increíble esta categoría. Yo quisiera que Roberto se mantenga en excelente forma y cuando tenga esa edad pueda llegar a competir acá. Vamos a ver, porque también eso es una misión bien fuerte y dura. 71 años de edad, mucha gente está admirada. Todos ustedes en casa también deben estar admirados como nosotros. Esa vitalidad, ese espíritu joven que tiene. Puede tener 71 años de edad, como decían, no tiene una sola cana y el espíritu más joven que el nuestro. Un fuerte aplauso y ustedes, les invitamos a sus hogares, que aplaudan también a este deportista. Vamos a ver cómo deliberaron los jueces, quién le mandaron al tercer lugar. Sin duda, el 56 ocupó el primer lugar. Muy bien, está muy bien. 71 años de edad, Roberto. Hazme el favor, no cualquiera está parado en esa edad, menos de esa edad. Medalla de oro para el deportista. Número 57, Isaracho Nato, de Chile. Y Sácharo, Sácharo, muy bien, Sácharo. Segundo lugar, medalla de plata, con 71 años de edad. Medalla de oro para el deportista. Venezuela se lleva la medalla, perdón. Rafael Rodríguez se lleva la medalla. Sí, así es, Rafael se hace acreedor a la medalla de oro.